Otra cosa que tengo que estar mirando que nunca lo miro es cuando nos dan la misión nos dice dónde va a ser y tendríamos que mirarlo porque a lo mejor es una misión un poquitito más complicada o más lejos de más pero es en algún sitio interesante como nunca acabo o no sé alguna armería o algo de eso que nos puede vale que nos puede ayudar bastante así que hay que mirarlo más detenidamente eso vale recargamos y para adentro para este sitio no son de los mejores sitios pero dale tía si ni habían hecho ni la animación había pero y este tío este ni siquiera es de la misión el asqueroso este déjate de joder dale hermano dale hermano déjate de joder vale gente aquí estamos a ver vamos a recargarlo todo primero que nada esto también y esta también esta no la tenía no la tenía cargada bueno ya está venga a ver despeja la zona tío a ver hermano tío que sentido tiene esto de verdad lo pregunto eh no estamos muertes hijo de puta no estamos muertos hijo de puta vamos a comer que estamos también muy mal de hambre y se está notando vamos a cargando vamos a cargarlo otra vez todo vamos a cargarlo otra vez todo que vale creo que vamos a hacer primero que nada a limpiar y luego 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 listeamos bueno esto nos devamos llevalora balas también que nos pueden venir de puta madre a ver semilla lanza, bien a ver si nos empiezan a salir de lanza ya y tenemos una suerte vale vale, aquí no hay nadie vamos a empezar por esta pero y este de verdad tío, de verdad en serio de verdad en serio el mierda más grande del juego tío, de verdad dedícate a otra cosa flaco de verdad en serio vale, la metralleta esta mete gente hay que reconocerle el mérito a la metralleta si no fuese por esta arma creo que ahora mismo estaríamos muertos ya hace rato otra vez venga, vamos a limpiar primero y después vamos a lootearla pero al completo esta un perro encerrado aquí dentro tócate los huevos tío en serio en serio otra vez tío pero que me... tío me está vacilando el mierda este ¿han visto como me las esquivo las dos lanzazos? el asqueroso vale, no se ha acabado todavía obviamente y a donde está lo que queda vale, está arriba y como... y arriba yo no he visto de momento creo que no he visto nada como subir, ¿no? haz hostia y como como subo yo aquí a ver a ver hermano gracias y a ver venga vale venga venga tú también venga vale todo muerto ¿no? venga bueno otra misión completada en teoría que recordemos que si morimos llegando al vendedor aquí se 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 te quita la misión así que no demos por vencido todavía digo por victoria todavía lo que no no hemos ganado vale ahora miramos bien todo lo que hemos pillado que no he mirado no estoy estoy pillándolo todo sin mirar vale este vamos a usarlo eléctrico venga vamos a mirar vamos a mirar otra de lanza bien mira un mod este que se lo podemos poner a este este nivel 4 no sé cuál llevamos encima ahora lo miraremos bien aquí tenemos otro artículos médicos bien vale vamos a lutearlo todo ahora que estamos más tranquilos que están todos estos capullos muertos eh así que vamos a lutear toda la casa más que tranquilos ahora bueno más que tranquilos salvo que venga algún capullo de la calle ¿no? que suelen venir también a veces tuberías que también necesitábamos que nos vienen bien bueno en realidad tenemos un montón yo es que pensé que no me quedaban tuberías por eso me puse a buscar como loco y al final no me acordaba que había guardado las tuberías para para la fragua en otra caja y salí a buscar porque no tenía ni una y en realidad si tenía y tenía un montón pero bueno yo ahora mismo creo que no no le voy a hacer ajo a nada me voy a llevar todo lo que pueda las tuberías me las voy a llevar todas prefiero tener de sobra que después tener que estar salir corriendo a buscar como me pasó antes vale a ver que tenemos que podemos por ejemplo estos 5 de papel los podemos tirar por culo vale a ver vamos a ver mods por este le podemos modificar no no tenemos más no vale aquí no le podemos poner caras que me salen modificadores de caras que me salen de palos de este tipo de cosas pero a este tampoco le podemos meter más nada vale pues nada continuamos a ver por este lado aquí estaba el perrete este desgraciado casi no la lía bueno no la lío en realidad no la lío estas basuras ya no tienen más nada antes tenían cositas y por aquí otro baño este tiene mira vale ahora te los marca si tienen te los marca así como que está lleno de basura y si no tiene nada pues está vacío vale está bueno eso me gusta me gustan esos pequeños detalles que te hacen ver las cosas con un poquito más de claridad vale nosotros entramos por aquí así que vale cocina a ver si me da comida no me voy a ofender vale está todo abierto ya aquí parece vale a ver qué hay aquí vale vamos a ir con esto encima por si acaso recargada obviamente bueno aquí no va a dar ropa pero bueno en realidad no nos da nada vale porque no hay nada vale las librerías estaban ya luteadas esto no esto tampoco no hay nada una basura bueno ya estaría listo vamos básicamente está todo ya no escritorio y ya mira que guapo también se abre por eso tendrían que haber hecho también con los armarios de cocina y demás debe haber sido todo un detalle también que se abrieran cuando las luteas terminas de lutear venga a las 10 menos 10 nos vamos antes que se se salga toda la peña toda rabiosa por la calle nos vamos directamente a casa ya entregaremos la misión bueno cuando se haga de día ahora mismo vamos a a proteger nuestra cabeza que tíos que nos están pegando unas palizas constantemente y estoy un poquito cansado ya de las palizas que nos están dando bueno estamos aquí ya en la bici teníamos algo creo que no verdad no vale vale a ver voy guardando cositas vale que casco a ver llevamos nosotros nivel 3 vale vamos entonces a modificar le sacamos la el de esto y el de esto vale algo más va a ser venga vestimos este y este se puede reparar que necesita para repararse este a ver a metal vale vamos a repararlo así lo vendemos este también lo vamos a reparar vale 172 bueno no es mucho pero no está mal tampoco vale vamos a empezar a ver esto gente a ver que bueno acero tenemos bastante nosotros ya pero vale vamos a empezar a meter de esto y vamos a meter obviamente de esto así ya vamos a meter no vamos a mirarlo aunque empiece a trabajar esto ya y así vamos ya teniendo ok pues ya podemos empezar a hacer cositas y de más hierro vale algunas cositas podremos ir haciendo así que nada esto vamos a guardarlo por si nos hace falta otra cosa vale esto ahora mismo lo tenemos que llevar vale puntos eso puntos pero vamos a hacer una cosa que vale a ver por lo menos tenemos un poquito ya más de protección vale hay que empezar a pensar el tema de la base gente ya creo que ya lo habíamos dicho ya una vez bueno no una o dos veces o tres pero bueno yo creo que no me voy a calentar demasiado la cabeza pensando tengo una idea de algo que se hace mucho en una partida no sé si fue el alfa 16 o el 17 una base que no es nada distinto a lo que se hace normalmente pero sí algo que distinto era que yo había hecho dos caminos de entrada en los cuales esos caminos no eran directos hacia el sitio sino que daban unas pequeñas vueltas y en esas vueltas iban encontrando de todo o sea que cuando los zombies llegaban hacia nosotros llegaban completamente diezmados hecho pedazos porque teníamos dardos teníamos de todo en el camino electricidad bueno había de todo así que podemos hacer algo así como para hacer algo diferente así que voy a diagramarlo tranquilo en algún momento y así ya lo empezamos a hacer porque así bueno esto tendríamos que subir yo creo que tendríamos que hacer meternos arriba hacer hacia arriba y de ahí en más empezar a hacer todo lo que sería la entrada el camino que serían una recta y después como dos intersecciones que tengan cada una una entrada cada una que los zombies entren por los dos sitios y cada uno se encuentren con diferentes cosas bueno esa es la idea vamos a diagramarlo bien antes de ponernos a hacer a construir a lo loco ah los puntos joder tenemos dos puntos a ver vamos a por las lanzas gente pistola también deberíamos poner que ha pasado vale le metí un segundo punto de agilidad vale es que tengo los dedos tíos a veces funcionan solos vale da igual vamos a salir un rato yo me aburro si me quedo aquí no tengo ganas de quedarme aquí sé que corro el riesgo y sé que con lo malo que soy corro el riesgo muy grande de que me maten pero tío me la suda yo ahora mismo vale a ver el tema de la patrulla de policía tenemos las ganzúas encima ¿no? vale a la primera a ver lanza nivel 5 bien bien 63 balas un café y otro mod vale bien 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 bueno ni tan mal bueno gente va a amanecer ya mismo así que ya podemos ir con un poquito más de tranquilidad vale 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 ya podemos ir un poquito más de tranquilidad ya podemos ir a ver esto vacío esto no vamos a esperar a que abra ya el vendedor mientras tanto seguimos luteando un poquito más por afuera basuras y demás a ver que encontramos a ver si una de esas tenemos suerte y pillamos algo interesante vamos a ver que es esto esto es arena no esto es cemento ¿no? vale vale esto es cemento que ahora mismo podemos empezar ya a ver el tema bueno ahí teniéndolo esto se puede ir acumulando no pasa nada vale esto es una casa en construcción vale no hay nadie esto que nos da arcilla vale 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 y basurita bien bien esto es otra cosa que he notado la cola la esa que acabamos de pillar vale aquí estuvimos ya como ahora es más difícil la sala porque el tema del agua y demás yo no sé si se podrá elaborar o no si se podrá fabricar o no dejamos la bici hola bici ah he visto que salen más ahora por todos lados entre las basuras es algo que sale más fácil de encontrar vale la escopeta me gustaría encontrar una doble caño vale está abierto ya vámonos ya pillamos vendemos esto pillamos misión y continuamos vale a ver hacha de bombero antibiótico acero esquema de escopeta y ahora que pillamos vale vale el mazo no me interesa antibiótico que ya tenemos en casa no me estás dando nada bueno no me estás tirando un arma en condiciones me estás dando cosas que ahora mismo no sé si quiero el hacha de hierro queremos el hacha de hierro es que esto nos va a quitar mucha estamina y tampoco creo que haga demasiado bueno si va a ser mucho más que el hacha de piedra obviamente hostia tío mira voy a seguir por el acero forjado porque esto en un momento esto nos va a necesitar lo vamos a necesitar y ya vamos a tener un huevo de acero forjado vale ah hemos terminado o que ah coño hemos terminado mira hemos terminado nivel 2 vale vale bien 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 no pensé tío que habíamos terminado ya tantas decimos de nivel 2 bueno pues nada a ver armadura de chatarra granja casco minero conjunto de AK-47 sin dudarlo sin dudarlo vale algún trabajo vale ya es nivel 2 esto o sea tenemos que esperar hasta el día siguiente que cagada vale nos podemos ahora mismo dedicar a otra cosa ir a lootear y hacer otras cositas que en vez de hacer misiones y y ya está metralleta el AK-47 rifle de caza nivel 4 tío es que lo que digo tengo el dedo que funciona solo mi dedo funciona solo pero bueno da igual seguramente lo iba a comprar pero tío es que funciona solo tío o sea es que parece que es automático tengo que quitar el dedo del teclado porque macho es que no puede ser vale y me llevo las balas estas ahora las vamos a necesitar es que la madre que me parió tío vale seguramente la iba a comprar pero bueno vale entonces ahora tenemos un arma que este mete 76 y este mete 63 ya a ver ya a ver y este tiene un mod ¿no? ¿o no? ah no este no tiene mod vale vale entonces como no tenemos mision ahora que hacer primero que nada vamos a ver esto a ver ah me soltó directamente un AK 47 de nivel 6 me estás vacilando ¿what? nivel 62 contra tío hemos triunfado vale 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 hemos triunfado ahora mismo hemos triunfado mira vamos vamos acá si vamos a reorganizarnos porque ahora mismo hemos triunfado nos ha soltado un AK 47 del nivel 6 tócatelo vale ahora mismo tenemos entonces vale esto lo vamos a quitar vale no le he vendido nada ¿para qué? ¿para qué le iba a vender? digo yo ¿qué sentido tiene? vale vamos a modificar esta 62 65 ya y le podemos meter hasta 4 mods gente 4 mods ¿este cuánto nos da? 65 pavos vale o sea ahora tenemos esta tenemos esta que creo que esta carga esta carga más de uno ¿no? no uno solo claro pero después le podemos poner un cargador ¿no? a ver el modificar tenemos dos modificadores vale necesitamos modificadores ahora mismo gente vale el rifle de tubería y el AK pues 65 y 99 si la reparamos a lo mejor nos da algo más yo la voy a guardar la voy a guardar no vamos a hacer la tontería vamos a guardarla porque estas armas nos pueden servir en algún momento en una de esas muertes tan random que me suelen pasar tener un arma aquí guardada para salir no nos va a venir nada mal el problema no tenemos mods gente para estas armas es una putada vale a ver vamos a recargar esto ¿cuántas recarga esta? 30 balas encima vale esta bueno esta recarga una pero esta lo bueno que le podemos meter un cargador y esto carga mucho más rápido y esto ya mete huevo así que nada hay que ir a por mods gente vamos a hacer una cosa primero que nada vamos al vendedor vamos a venderle esto que tenemos encima así nos lo quitamos encima bueno nos vamos a dar una vueltita y a lootear hoy sabemos que no tenemos misiones porque hemos acabado en misión nivel 2 esto para ti para ti para ti para ti todo para ti venga ¿cuánto me ha dado? 500 pavos vale a ver si con 500 pavos podemos hacer algo a ver balas no tenías nada ¿no? tenés cartucho de escopeta y no me interesan pico de hierro nivel 1 11 y esto hace 9 con mods vale nos podemos comprar el pico de hierro 420 pavos mirá si vale si tranquilo no te preocupes que te cierre la puerta venga la luz está muy oscuro y nos vamos a vamos a lutear algo no sé vamos a ver a donde podemos donde nos podemos meter vamos a ir un poquito más lejos de donde estamos siempre estamos por el barrio por aquí cerquita vamos a intentar alejarnos un poquito más a ver he visto que por esta zona mirá la comisaría ¿podemos meter la comisaría? sería muy riesgoso pues he visto por esta zona de por aquí que hay tiendas y demás entonces digo a lo mejor la policía no va a haber video ¿no? la policía que no me marca vale pero no vamos a hacer la comisaría de policía gente a ver ¿para qué podemos sacar? bueno no lo sé mierda a tomar por culo el perro a tomar por culo el perro venga a ver esto ¿dónde me traje huesos? bueno ahora con los mismos huesos del perro vamos a reparar el cuchillo vale por aquí nos va a quedar toda la vuelta otra vez vale pues no sé cómo entrar a la comisaría siempre sabemos que todos los pois tienen una una entrada que está activa a ver por aquí tampoco tampoco porque no le veo aquí yo bueno no sé cómo se entra aquí ¿no? algún pajarito me va a salir de por aquí no siempre hay pajaritos en las azoteas vale no veo nada tío qué raro no hay una forma de entrar a la comisaría qué cosa más extraña ¿no? vale esto es para a lo mejor por ahí ¿me tiro? ¿lo hago o no lo hago? gente venga un par de cojones total vale vale es por aquí que se entra claro 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 eso que fue mierda pero ¿de dónde salió este tío? a ver a ver ¿de dónde salió este? por favor que alguien me explique de dónde salió este tío hermano si yo me tiré aquí y no había nadie aquí no había nadie tío estoy un poco hasta las narices que me spawnean los puñeteros zombies en toda mi cara gente de verdad lo digo estoy un poquito hasta las narices de eso de verdad si el tío no estaba y si estaba estaría por allí atrás o sea ¿cómo me oyó? a ver si no hice ni ruido yo vale yo me voy a meter otro porque ahora mismo con esto no me alcanza estamos muy mal de salud todo 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 vale que fea cocina eh no hay una mierda tío fijaros un café por lo menos venga dame un cafecito bueno un agua sucia la basura vale aquí es donde empieza el lío a ver a que empieza la vale yo no me voy a cortar un pelo tengo esto ahora lo voy a utilizar vale por aquí vale es que algo más tiene que haber a mi no me engañan estos cabrones antes de meterme a hacer el loot principal voy a mirarlo todo porque es posible que por aquí todavía quede mira 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 ya te digo yo que aquí queda más ya te digo que sí una me tengo que llevar ¿no? ¿no? sí ¿para qué nos vamos a engañar? una me tengo que llevar siempre vale aquí hay alguien un poli había un poli este no lo dudes a este le va así el cargador me dio igual vale no sé que abrimos aquí vale y esto vale bueno poca cosa la verdad pero bueno todo sirve vale una agua tío de verdad en una comisaría me suelta eso vale espero que en el luz final haya de todo vale y esto ¿cómo lo podemos abrir? vale y ya podemos lutear vale está bueno esto que ahora podamos lutear a través de esto antes teníamos uuuh mods pero ninguno para arma ¿no? ninguno para arma por lo que veo vale esto vamos a vamos a vestir que tenemos todavía esta mierda tío ven esto lo vamos a tirar el arco no ¿por qué tiro el arco? vale vale ningún mod me sirve para tela con parches coraza tío ¿me viene una gorda o qué? escucho muchas muchas muchos zombies ¿eh? pero ¿y por qué? la cuestión es ¿por qué? ¿a qué se debe? ¿y a dónde están? escuchen escuchen eso tío los pasos me estoy acojonando tío uno dos tres de verdad tío tío ¿qué tengo yo con la sorda? o qué tiene mirá 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 lo que es esto aparte ¿por qué me escuchan? ¿qué tengo yo con las sordas? no lo entiendo ¿eh? de verdad lo digo no lo entiendo mira mira tío tío ¿por qué? ¿por qué? ¿dónde están las llaves de esto? ¿sabes qué? voy a voy a voy a meterles desde aquí arriba algo tenía unas ¿dónde están? vamos a tirarles de esto esto lo vamos a usar fijaros la cantidad de peña que hay aquí abajo gente ¿por qué? por la cara o sea ¿qué tengo? a ver debo tener puesto alguna algo que diga que tengo mucha probabilidad de no lo sé ahí se me va la asquerosa pero tíos a ver vengan aquí cachos de mierda esto lo puedo romper ¿no? vale es cristal vale 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 eh hola ¿de en serio? ¿de en serio? volvemos otra vez a las mismas chorradas de antes gente es que tío es que es muy falso ¿ya? ¿ya no? vale vale creo vamos si si se acabó la música vale Dios es que ¿qué tiene el juego con las sordas y conmigo? de verdad lo pregunto vale las llaves de aquí me gustaría saber dónde están aquí no están esto es una botiquín es que ya es algo que ustedes lo pueden comprobar no es algo que yo me estoy inventando para nada ustedes lo están viendo los que siguen la serie que ya cada vez que hago algo me viene una horda encima por toda la cara tío o sea no entiendo dinerito vale así para ir haciendo espacio porque ahora seguramente cuando abramos acá si es que podemos abrir porque no sé por qué cojones no puedo abrirlo porque la única llave que he pillado la he utilizado y esto seguramente llave 7000 pero ¿y dónde está la llave? la llave estaba ahí atrás ¿no? y yo la he usado la llave estaba aquí ¿no? la llave no aquí estaba la llave ¡ah! vale 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 tiene ahora otras cositas bueno cosas nuevas que antes no tenía como zumbies ¿y este? ¿y este? ¿de dónde salió el poli ese gente? ¿de dónde salió el poli ese gente? ¿de dónde salió el poli ese gente? este juego me odia tío ¿de dónde salió ese poli? no lo sé ¿eh? ¿ahí arriba? no lo sé chau vale tengo que estar más despierto gente acordarme de que cada vez que entramos a un sitio de estos salen más zombies espera 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 que viene alguien más y estas cosas estas puertas no se pueden cerrar ahora vale más de lanza y más de medicina vale vale vamos a hacer una cosa gente porque por lo menos así sabemos que viene alguien vale ya me han estuneado no me he dado cuenta de eso vale ya hacemos esto y nos vamos para el vendedor vendemos cosas y nos vamos para casa mira 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 no te puedo creer no te puedo creer lo que me ha soltado el juego uff bien 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 y este era este que necesitábamos para esto la oración vale vale se está curando la oración entonces velocidad se está curando o no vale la oración si que más tenemos no tenemos más nada ya que no vale vale y esto 5000 y con este vale vamos a ver uff este está guay vale vale y tenemos uno de estos vale 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 es este el que estaba estaba dándole de hostia venga vamos a vamos a darle salida tu hay los huevos venga adiós vale esto no hay no hay llave aquí no para abrir esta puerta bueno tenemos que dar toda la vuelta otra vez vale ah mira esta puerta abría la otra claro con razón se nos había colado la asquerosa esta vale vamos entonces al vendedor donde tengo la bici yo la tengo allí bueno al final ha salido bien lo de la cárcel pudo haber salido mal estuvimos a punto un par de veces bueno así es mi forma de jugar siempre estar a punto nada que estuvimos un par de veces a punto de palmarla pero bueno al final salimos salimos bien vale vamos al vendedor le vendemos unas cuantas cosas y nos vamos a casa soltamos todo y bueno y vamos a ver que continuamos a partir de ahí un par de veces y vamos a ver ¡Gracias!